Música Me parece como un sueño que estemos aquí De nuevo reviviendo los momentos Momentos de ayer que han sido eternos Tú y yo somos alma especial Somos reina y fuego a la mar Somos contas de lluvia y del viento Tú y yo somos alma especial Somos agua y arena en el mar Somos piedra que no arranca el tiempo Hace más de tres inviernos Que estuve sin ti Viviendo, escarbando en los recuerdos Los besos que aún yo guardo dentro Tú y yo somos alma especial Somos reina y fuego a la mar Somos gotas de lluvia y del viento Tú y yo somos alma especial Somos agua y arena en el mar Somos piedra que no arranca el tiempo Rompimos las cadenas La pena y el dolor Creímos en los dos Y en nuestro amor En tantas cosas bellas Tú y yo somos alma especial Somos reina y fuego a la mar Somos gotas de lluvia y del viento Tú y yo somos alma especial Somos alma y arena en el mar Somos llena que no arranca el tiempo Tú y yo somos alma especial Tú y yo somos alma especial Somos reina y fuego a la mar Somos gotas de lluvia y del viento Tú y yo somos alma especial Somos alma y arena en el mar Somos llena que no arranca el tiempo Somos llena que no arranca el tiempo Somos montañe y slow Somos millenorme. Нúmenes aquí Somosleşe en las cadenas de lluvia y del viento Somos llena que no arranca el tiempo Así que es un día de mañana